Dile a él, mami dile quién soy yo El que tu cuerpo navegó El que dejaste tirado en el vacío, en el vacío Ya tú te acuerdas cuando yo te besaba Yo te quise al borde de la nada Como un niño me perdí en tu mirada Soy el calmante cuando tú te pones brava Te acuerdas cuando yo te besaba Yo te quise al borde de la nada Como un niño me perdí en tu mirada Soy el calmante cuando tú te pones brava Sigue siendo mía, aunque a veces te pierde y te desvía Pero siempre soy el faro que te guía Soy el hombre de tu vida, el que siempre regresa arrepentida Y ama con locura en una noche fría Mami yo te guardo en mis oraciones Y te juro que respeto tus decisiones Sin embargo no acepto que me abandones Sabiendo que no soy culpable de que llores Ya callao Dime quién te cambió mujer Eres periódico del ayer Pero sin ti me siento solo Me enseñaste a vivir a tu modo Dile a él Mami dile quién soy yo El que tu cuerpo navegó El que dejaste tirado en el vacío En el vacío Ya tú te acuerdas cuando yo te besaba Yo te quise al borde de la nada Como un niño me perdí en tu mirada Soy el calmante cuando tú te pones brava ¿Te acuerdas cuando yo te besaba? Yo te quise al borde de la nada Como un niño me perdí en tu mirada Soy el calmante cuando tú te pones brava Antes de acostarme con Dios converso Y le pregunto si me piensa como yo te pienso Si hay otro que te besa como yo te beso Si habrá otra como tú en el universo Así de linda Así de única Así de tierna Un poco tímida Tu cuerpo ha sido mi bendito vicio Detengo el tiempo cuando te acarició Me he fijado en otras chicas Lo intento y no es lo mismo Siéndote sincero bonita No se compara a lo que vivimos Ya tú te acuerdas cuando yo te besaba Yo te quise al borde de la nada Como un niño me perdí en tu mirada Soy el calmante cuando tú te pones brava ¿Te acuerdas cuando yo te besaba? Yo te quise al borde de la nada Como un niño me perdí en tu mirada Soy el calmante cuando tú te pones brava ¿Te acuerdas cuando yo te acariciaba? Te tocaba y tu voz temblaba Tú dices que me sacaste de tu vida Pero soy el malo que tú no olvidas Yo te guardo en mis oraciones Y te juro que respeto tus decisiones Sin embargo no acepto que me abandones Sabiendo que no soy culpable De que llores Ya callao Mami, dime quién te cambió mujer Eres periódico del ayer Pero sin ti me siento solo Me enseñaste a vivir a tu modo Dile a él Mami, dile quién soy yo El que tu cuerpo navegó El que dejaste tirado en el vacío En el vacío Ya tú te acuerdas cuando yo te besaba Yo te quise al borde de la nada Como un niño me perdí en tu mirada Soy el calmante cuando tú te pones brava Yau, 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 yau Shino in the mic Con el código Kirkao ¿Te acuerdas, mami, ah? Ahora te estás haciendo la egipcia Así de linda Así de única Así de tierna Un poco tímida Tu cuerpo ha sido mi bendito vicio Detengo el tiempo cuando te acaricio Y tú lo sabes perfectamente Soy el dueño de tu corazón latente Ahora me dice que ya no soy mente No sé por qué tú solita te mientes